Señoras, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de este espacio. Miren, José Jaques, como cada jueves, nos acompaña aquí en el programa. Para mí, un placer enorme. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón, en nuestra cuenta. Recuerden suscribirse, usted entra a nuestra cuenta, Miosotis Grullón. Se suscribe, le da la campanita de notificaciones. Ayúdennos a seguir creciendo. José, mi cariño de siempre para ti. Óyeme, muchas gracias, muy buenos días al teleauditorio. Estoy en consonancia contigo. Me sentí emocionado oyéndote expresar ese tema espontáneo de que aquí hay que ser un vagabundo para descollar. Sin embargo, a la juventud no le aconsejamos eso, a que sean vagabundos para que puedan descollar, sino que estudien, que vayan a la universidad, que se capaciten, porque llegará un tiempo, como decía Honoré de Barsá, u Honorato de Barsá, solo vive el que sabe. Va a haber un tiempo en que despertarán las masas, despertará la conciencia colectiva, y entonces aquellos que se diferencian por su capacidad son los que van a primar en la vida pública, en la televisión, en las radios, porque la gente se cansa. Ya la gente se cansó de la policía. Por más reformas que quieran hacer a la policía, hay que cambiarse de institución por completo, de cuajo, cortarla y formar una policía con personas de apellido, y eso no es peyorativo de mi parte, o sea, gente que no tenga necesidad de delinquir. Por eso la gente confía, una gran mayoría de los dominicanos, en el presidente Luis Sabinader. Pero dicen, este hombre no tiene necesidad de un centavo, porque nació en cuna de oro, como dicen, es un empresario exitoso, no es un hombre que se lo conocía por sus excentricidades, por estar en el medio figureando ni nada, yo que lo conozco te lo puedo decir. Entonces, la policía necesita de personas que tengan familia, de personas que en el barrio haya una especie de encuesta cuando vayan a ser miembros de esa institución. Porque el barrio te conoce, la comunidad te conoce, en Naco, por ejemplo, a mí me conoce, en San José de las Matas, a mí me conoce. Pero uno sabe que hay mucha gente seria y decente ahí dentro también. Sí, pero es un anuncio, el referente en este caso, ¿te acuerdas de una canasta de manzanas y había una podrida que dañaba a las demás? Entonces, ese es el problema, que la policía tiene una cultura, ¿te digo cuál? Que la delincuencia es la materia prima de la policía. Es decir, en la policía hay gente que busca cargos para tratar con los delincuentes, porque esa es su materia prima. Pero a mí me parece, José, también, que hay gente apostada ahí dentro para hacer daño cuando le convenga. Y salen para dañar. Y dice, este es el momento, vamos a hacer un rebú y vamos a dañar. Pero eso se sabe, a voz pública, que cuando se menciona el cambio de un director de la policía, que no me gusta ni el nombre de director, porque como que inspira, no trujillismo, decir el jefe, ¿verdad? Como que tiene más peso dentro de una institución como esa. Cuando se menciona un supuesto cambio, comienza de una vez el tigreaje que hay dentro de la policía a ser bellaquerías para atribuirse al director. Porque déjame decirte, el director de la policía, Alberto Ten, que no tengo yo el placer de conocerlo. Y cuando uno dice que no tiene el placer de conocerlo, es porque tú no quieres conocerlo. Porque si tuviera el placer, ¿verdad? Lo conocería. Pues, no puede desligarse de las actuaciones de su cuerpo policial, cuyo lema es paz y orden. Y hay paz y orden en la policía cuando estos miembros, la mayoría de ellos, no tienen ni siquiera el avituallamiento, no tienen un zapato decente, no tienen una vestimenta representada que puedas representarte como miembro de una institución como esa. En otros países del mundo, la policía y los bomberos son instituciones número A, que la gente las respeta, pero aquí, cuando te para una patrulla policial en una carretera, tú ves el diablo, porque tú sabes o que te van a pedir, o que te van a decir, comandante, usted sabe como estamos aquí y no tenemos ni siquiera para la gasolina, como me pidió uno en Santiago una vez en una carretera, que le diera algo para la gasolina. Por suerte, yo andaba con un galón vacío. ¿Tú oyes? Pero es verdad, y él se sorprendió. ¿Y qué es esto? ¿No? ¿Para que la eche la gasolina? Entonces, una institución que no se respete, nadie la va a respetar. Y yo te decía, en programas anteriores, que la reforma no podrá ser efectiva hasta tanto los hijos, las esposas, los familiares de los mayores retirados, mayores generales retirados, permanezcan en ese círculo de ellos con ascenso a cada rato, trabajando en instituciones privadas, pero nunca van a hacer un servicio a la población. Mientras los hijos de Machepa, que hay muchos en la policía, tienen que salir todos los días a buscársela contra los delincuentes, ese pequeño grupo, y la mayoría a vivir de los delincuentes. Yo tuve la oportunidad, y he tenido la oportunidad en varias ocasiones, de conocer a miembros de la policía y tener un trato directo con ellos. Y ahí hay mucha gente buena y humilde. Óyeme, yo tuve que estar en la policía como periodista cubrir la fuente policial, y yo recuerdo, yo no quiero mencionar nombres, pero Matías Abreu, Luna y Luna, una serie de personas honorables, Obando Gerardo, que en gloria estén todos. Óyeme, gente que iban a la policía a hacer un trabajo honorable, un Jaques Hernández, Crescencio Jaques Hernández, ese nombre debe estar en mayúsculas, puesto en los palacios de la policía del país, en los cuarteles, por su dignidad, por su decoro. Es decir, que hay gente que ha sentado cátedras de honorabilidad dentro de la policía y de servicio. Fíjate que tú estás haciendo algo muy bueno, resaltar lo bueno. Pero claro. Porque entonces nos pasamos la vida resaltando lo malo de unos grupos cuando hay tanta gente buena y decente ahí dentro. Por ejemplo, haciendo el símil, hay unas patrullas en las carreteras que son auxiliares, que van y te auxilian cuando se te pincha una goma, tiene un desperfecto el vehículo y esa gente no coge un centavo de nadie. ¿Y por qué la policía no es eso? Y convertimos la policía en una institución semejante. Yo te pregunto, ¿qué hace el ministro del Interior y policía el licenciado Jesús Vázquez alias Chu yendo al cuartel de Naco donde supuestamente y debo decirlo porque yo no tengo las pruebas, golpearon a David de los Santos, llegó al hospital Moscoso Pueyo deshidratado, golpeado y muere. ¿Y por qué no arrega a la tropa que él es el ministro del Interior y Policía? No, yo lo que diría es que ¿a qué va para el destacamento después que ya el Ministerio Público abre una investigación? Claro. Porque si ya hay abierta una investigación que ya eso pasó al Ministerio Público, él no tiene nada que hacer en el destacamento. mi querida y apreciada amiga, que esos entuertos se les pegan al gobierno. cuando matan a un ciudadano en la calle ya tú puedes estar seguro que los que están en oposición al gobierno tienen ese vídeo preparado para la campaña electoral porque tú sabes que es así. ¿Cuándo se da qué cosa, José? No, no, cuando se da una irregularidad, matan a una persona de manera absurda, como es el caso. de los tres casos que hay ahora. y de aquí del cuartel de Naco de manera que esos vídeos están preparados ya para decir no, miren, murieron tanto en su gobierno. Pero tú no sabes que hay gente que juega a que haya desafueros de esa naturaleza para criticar negativamente a los gobiernos. Sí, de una vez aprovechan la coyuntura. Aquí hay gente aprovechando coyunturas. Pero eso que tú dijiste, pero déjame no salir, dime del tema. La Cámara de Diputados, la Cámara va a interpelar al director de la policía. Eso está correcto. Porque el director de la policía no puede alegar desconocimiento ni puede alegar descontrol de sus miembros. ¿Por qué los alcaldes de este país cuando los obreros están trabajando en las calles dicen el síndico trabajando o el alcalde trabajando? ¿Verdad que lo dice? Sí. Tú no dices los trabajadores, ¿verdad que no? Sino para llevarse el pompo de aquel que está dirigiendo. Entonces lo mismo ocurre con las demás instituciones. El jefe de la policía no puede alegar desconocimiento ni puede alegar que no tiene el control de su gente que son que son que son 35 mil y pico. Ahora vi que un coronel de la parte oeste de la capital escribió un memorándum diciendo que los ciudadanos que llegan allí tienen que ser protegidos, que en dos horas tienen que ser investigados a ver si tiene algún prontuario delictivo y de lo contrario despacharlo en menos de dos horas a un pariente. Es obvio ser jefe de la policía. Mira cómo que anda la policía. Un subalterno lo dice por allí. Lo mismo que ocurrió y tenemos que mencionarlo en el ganódromo. Ah, que una coronela se empantalona, coge un bate de golf con dos personas vestidas de civil, agrede a un funcionario como el defensor del pueblo y no se pronuncia el director de la VGC. Lo que pasa es que falló algo, José, y fue por ejemplo en ese destacamento ese policía que estaba ahí que dicen, dicen, a uno no le consta, dije que él estaba solo en el destacamento. ¿Solo? Él dije que lo que hizo fue coger el aparato celular y dije empezar a grabar cuando ellos se dio la pelea entre de los santos y un par de presos que había ahí. Pero yo me pregunto, tal vez, digo yo, porque uno tiene que ponerse los zapatos del otro. Él dice, yo abro esta puerta, entro y estos cuatro tígeres que están fajados ahí me caen a la trompa a mí y yo me fuño. Pensándolo bien porque a veces hay gente que aunque sea policía son cobardes. Dice, ¿y cómo yo gobierno estos cuatro hombres? Cuando tú vienes a ver a esta gente cuando yo le abro la puerta se van y entonces como yo me hago o se me arma un desorden mayor. Pero eso te habla del sentido común porque para qué él coge para grabar con el aparato cuando él lo que tiene es que resolver el problema que él está mirando. porque si él ve que este muchacho tiene esposa puesta y lo están golpeando lo normal fue que él llamara por ayuda y sacar a ese muchacho de ahí inmediatamente desde que comenzaron a darse golpes. Óyeme, ¿tú crees que una teniente coronel que es una oficial superior va a actuar sin llamar primero a la sede central de la DGZ e informar el evento que está ocurriendo? ¿Pero tú crees que teniendo ya el entrenamiento los cursos necesarios como para hacer eso no lo hizo? Óyeme, lo que pasa es que yo te dije y le dije también al teleauditorio en entregas anteriores que en este país se cobran las cuotas de los cargos. O sea, que aquí hay gente oficiales subalternos políticos politicastros también que creen que esa cuota hay que cobrarla cuando llega un nuevo gobierno porque es una inversión. Yo conozco de muchos camarógrafos periodistas reporteros que están en cargos públicos porque ellos salieron con una cámara a filmar todo lo de ese partido y lo del proceso eleccionario todas las cosas. Eso da lástima. Eso es una tan bella ciencia que es la política. Coincide un poco con lo que se ha dado que parece que los medios no se han dado cuenta de eso. Pero tú recuerdas el caso hace un tiempecito largo que se dio eso con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que fueron a una peluquería en el interior del país y tiraron la droga y quedaron captados en la cámara de la peluquería pues antes de ayer fueron descargados los policías si los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas la encargada que participó y que había sido sometida a la acción de la justicia como los procesos duran mucho pues antes de ayer fue en Montecristi fue descargada y aquel evento de Baní te acuerdas cuando el general Juan Jerónimo Brown Pérez era el director de la policía en esa región cuando mataron al coronel si si imagínate tú es una lástima es una pena que ocurran cosas así fue en Baní en Baní si lo que pasa es que la gente y eso se ha quedado como ahí pero cuando se habla de droga tú pones cuando tú dices que do más do es igual a cuatro entonces cuando se habla de Baní tú pones Baní igual a droga Baní es droga completo Baní este tema yo voy a ligar con el comentario de la policía y es que se ha anunciado que a partir del viernes se venderán los huevos a tres pesos yo digo que deberían venderlos más barato por los huevos que están poniendo muchos funcionarios yo creo que por eso tiene que haber una coincidencia el huevo de chubasques que va al cuartel vamos a contarlo vamos a contarlo pero tienes que acordarte que no te quede nadie en el nido el de la idea fuiste tú tú dijiste que el primer huevo quien es el primer huevo es el que han puesto los policías que han golpeado como si estuviéramos si pero tú mencionaste a chú ok el primero los policías que saben que ya la gente no se come eso con las redes sociales con las cámaras con los vídeos con todo el segundo el segundo es el de chú eso es chú para aquí y eso es chú para allá cuáles cuáles déjame ver otros huevos di oye como es la mecánica tú vas a decir lo del huevo quien se ganó un huevo y tiene que decir el por qué para que el que nos esté sintonizando ahora sepa el por qué lo de chú es por qué por la visita al destacamento claro porque siendo el ministro del interior y policía en vez de arengar las tropas ir al palacio policial yo no sé por qué le llaman palacio y en esplanada frontal ver todos los oficiales superiores los generales los subalternos arengarlos va al cuartel como si él pudiera hacer una investigación que le toca al ministerio público y que lo ha dicho después que fue al cuartel que ya se temaron el ministerio público eso fue un figureo para mí fue un figureo de chú da una vueltecita para que lo graben sí cuál es el tercer huevo entiendo bueno estoy pensándolo porque es que poner los huevos tú sabes que las gallinas no los ponen de una vez los cacarea entonces déjame que cacarear un poco para yo decirte cuántos huevos ojalá que llame la gente tú me permites que la gente llame no si la gente quiere puede llamar que la gente llame y cuáles son los huevos pongan el teléfono en pantalla cuáles son los huevos que han puesto los funcionarios para no hablar de cargos recuerdele a la gente que ya tú le nombraste dos le pusiste el primero la policía y el segundo para no hablar de nombramientos y de cargos que ahí si hay huevos también porque lo que tú dices aquí hay personas que son nombradas y que no tienen la capacidad de cargos están llamando a la gente buenos días con quien hablamos y de dónde si mi bien Angelita Peña puso un huevo con los camarogas por la banda de la televisión ah si Angelita Peña es muy bueno muy bueno bueno vamos a ver vamos a ver que llamen más no ponen los teléfonos en la pantalla a ver los huevos ya yo puse Angelita Peña la número 3 vamos a ver José ha puesto sobre la mesa que ustedes nos llamen y nos digan cuáles funcionarios han puesto huevos en las últimas semanas es más te voy a decir cuál fue un huevo nombrar a Iván Ruiz en Radio Televisión Dominicana porque aquí hay técnicos con una capacidad probada porque se nota que es una cuota que está cobrando tú sabes la gente que hay aquí ah pero déjame decirte el huevo mayor cuál el de la feria del libro pues es un desastre eso no es un huevo eso como se llama cuando un cartón de huevos es un cartón de huevos que lleven a los niños que los vi yo nadie me lo ha contado mi oso que fue lo que viste los niños llevados a ver los libros pero miles de niños que paraban los autobuses hubo un tapuramiento en la famosa avenida del puerto para entrar por ahí por Antalazana y llegar a la fortaleza Osama a ver los libros yo no vi un niño con un libro no está llamando otra persona José ha puesto sobre la mesa lo de los funcionarios que han puesto un huevo buenos días buen día el capitán Valdez presionado de la policía el jefe de la policía por quitarle el seguro se naza a los policías ah que dice el jefe de la policía por quitarle el seguro se naza a los policías es un huevo grande también aquí entonces el jefe de la policía después lo vamos a ir enumerando tú sabes que no solamente existe la policía sino cuando te cancelan o te pensionan en muchas instituciones los ex trabajadores se van sin el seguro señores si es una pena en aduana pasa eso tú sabes la gente que que ha dado su vida su esfuerzo su honestidad en las aduanas y cuando los pensionan o los cancelan se van sin el seguro médico o sea váyase a morir a su casa tú crees que es posible eso Miosotis Mena Grullón es que te confundo con una amiga mía de la aduana que cosa es entonces quedamos aquí de los huevos que dice José que han puesto los funcionarios y la gente que nos está llamando vamos a coger esta llamada cuál huevo y a quién usted se lo asigna ¿cuánto? si adelante rapidito que tenemos más llamadas es para recordarle a José lo huevo que están poniendo en la policía que a Chu cuando se había visto en la experiencia que tiene José que un ministro sale a repartir los pedidos de los policías por todo el país ¿y quién lo hace eso? ¿quién lo hace? dice que el ministro del interior el ministro Chu ¿qué es lo que hace Chu? a repartir los pedidos por los diferentes cuarteles botas chamacos para salir para buscar vitrinas eso es campaña esa es la experiencia que tiene el policía ¿cuándo eso se había visto? que te están preguntando que cuándo eso se había visto ahora se ha visto ahora déjame decirte son dos huevos para Chu ahora van dos para Chu es verdad que sí y mire coincidió que está en el puesto 2 ¿verdad? sí ahí está la gente comunicándose con nosotros tenemos solamente un par de minutos para que usted siga llamándonos los huevos para los funcionarios ¿a quién usted le da un huevo? ¿a quién le da un huevo? buenos días rapidito otra llamada buenos días buenos días buenos días para Chu bueno vamos a ponerle otro serían tres huevos para Chu otro para el jefe de la policía serían dos para el jefe de la policía ahí está gracias por su llamada no porque como estamos recibiendo llamadas en estos minutos entonces no podemos hacer conversaciones con la gente claro ahí tenemos mientras tanto vamos por ahí bueno se lo voy a decir al final José para ahorrar tiempo sí buenos días ahí está se me cayó esa llamada vamos a ver esta ahora déjame decirte que con tantos huevos buenos días buen día oh otro huevazo para Chu que salió a recoger pistolitas viejas y que pasó un monumento de hierro y lo atracador acabando con el país ahí está otro para Chu buenos días ¿a quién le da un huevo? buenos días al de la lotería al de la lotería pero no pero le ha estado haciendo un buen trabajo a Kiko bueno sería el anterior porque déjame decirte ah al anterior al que está preso no pero ese está preso ya sí porque déjame decirte Teófilo Kiko Tabar no lo dice ahora buenos días buenos días para Chu y para el jefe de la policía ahí está ay mi madre lleva cinco y Chu yo creo que no va a ser a tres los huevos se van a poner a Chele ahora ahí está explica lo de Kiko lo de Kiko Tabar Teófilo Kiko Tabar es un hombre de probada honestidad sí un hombre que asume un cargo honorífico que debería estar jugando softball como has hecho él toda la vida José otra llamada buenos días tú cuquiaste a la gente José sí pero buenos días sí buenos días ¿a quién le da el huevo? le doy el huevo la jefe de la policía cuando lo mataron los factores de Vieta Gracia que dijo que había sido por una pasola sí se refieren a ese se merece sí sí vamos a ver gracias buenos días ¿a quién le da el huevo? rapidito que tenemos más líneas aló sí buen día ¿a quién le da el huevo? a Kiko Tabar que no se respeta el país no 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 eso no es verdad ¿qué dice? dice que a Kiko Tabar Kiko Tabar es un hombre serio señores bueno vamos a ver porque él va a enfrentar las bancas de apuestas también por eso es que está teniendo tantos enemigos ahora es porque él está enfrentando un poder enorme de las bancas entonces esos sectores comienzan y ponen su gente para que lo desacrediten pero miren que yo le estoy hablando de un hombre que yo nunca en mi vida he visto de manera personal pero si yo lo he visto ni he hablado con él déjame decirte yo lo conozco desde que fue director de aduanas ah bueno usted puede decirlo y lo conozco muy bien si hay una prueba encontrada que la traigan que me la di porque aquí hay una una cultura también de querer enudar a la gente pero sin ninguna razón si otra llamada ¿a quién le da el huevo? buenos días el huevo vamos a dárselo a lo que se lo merecen al jefe de la policía y a Chubasque y a Kiko Tabal que no lo mienten en cosas así que es un hombre honorable la que tiene que chiquearse son el magisterio público que soltaron a la gente de Mado para allá de Villabasque que le ponen sus drones después y que lo descaren ¿sabe usted visto eso? sí ahí está gracias por su llamada lo que el comentario que hicimos ahorita de lo de los agentes de la DNCD el caso de Villabasque ese fue el caso de Villabasque claro que sí este es un público que está atento a las cosas que ilustra y muy decente un público decente y un público decente el público que llama Diario 16 son gente muy pero muy buena yo usted sabe que yo cuento con ustedes de manera permanente entonces tenemos aquí un huevo bueno para Chubas seis huevos de la gente que ha llamado para el director de la policía tenemos cinco es decir que están en empate casi vamos con esta otra llamada ¿para quién el huevo? buen día ¿para quién el huevo? para Fulcar un huevo de avestruz hay sí para Fulcar ahí está un huevo de avestruz bueno es que no ha dado pie con bola en educación oye esto no es que ser el asistente del presidente o el jefe de campaña esto no es cuestión de amigos señores es que los cargos no es para los amiguitos tienen sus capacidades si si usted es un pelotero no me lo ponga en finanzas no pongamos los ministros de deportes ¿verdad que sí? no no puede ser yo creo que el presidente también ha puesto muchos huevos en ese sentido no porque ah que tengo compromiso no el compromiso es con la patria con el país y los que votamos por él porque yo fui uno de los que votó por él te digo lo que te va a decir el presidente José pero tú no eres amigo mío sí pero los amigos que hacen las críticas para que cambien y mejoren el peor el peor pensamiento o acción de un gobierno de un presidente en particular es no escuchar a la gente en los mentideros públicos eso es verdad pero el presidente ha dado muestra de escuchar a la gente y hacer una encuesta a ver qué funcionario lo está haciendo bien se ha inventado ahora el funcionario del mes ah por así si es bueno tiene que ser el pueblo que vote ¿me entiendes? esa estrategia la están utilizando muchos funcionarios mandando a hacer unas mediciones claro y dice fulano de tal en primer lugar fulano de tal en segundo en buste eso es mentira claro este país vive de la llante este país vive de la llante este país que vive de la llante y el que se dejó confundir con esas cosas ahora como nosotros estamos aquí tú y yo somos especialistas en decir las cosas como somos ah no eso sí es verdad entonces con eso no hay tu tía y lo que tú dijiste que no lo cojan los estudiantes a pecho de que no hay que sea una persona honorable para triunfar no claro no porque tenemos que aclarar eso por si acaso a quien usted le da su huevo si buenas el huevo yo se lo doy directamente al presidente ah bueno yo estoy acuerdo con él y usted me dirá por qué por qué por qué como dice Sergio Vargas por qué porque hay muchas medidas que puede tomar la policía sin necesidad de la reforma porque puede equipar la policía invirtiendo poniéndole cámaras uniformes pistolas eléctricas para que vayan trabajando mientras tanto llega la reforma y eso lo puede hacer directamente si pero eso es parte gracias por su llamada pero pero eso es parte de una reforma hacer eso es parte de una reforma lo único que todo eso se hace con recursos y dinero José José otra llamada no la gente tú eres el culpable sí adelante a quien usted le da el huevo hola 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 ministro de cultura que sabe con los ahí está y usted a quien le da a quien le da el huevo aló buenos días a que funcionario le da el huevo sí adelante a que funcionario aló buenos días sí buenos días buenos días de Guayabar de Padre de la Casa felicitando a José estoy por aquí porazo a José José yo siempre he mirado a ustedes cuando estaba con Freddy Baragoy por eso aquí por el sur se le da José se le da el huevo al presidente porque no me ha dado Picasso y Picasso José por aquí no ha hecho nada por el sur José tres meses sin ponerle los cuantos a la tarjeta José nos estamos cayendo muertos José el primer Picasso a él porque aquí vino ha venido cinco veces y no me ha dado pala y pala y no ha hecho nada José gracias ahí está vamos jugando a lo tuyo ahora José el próximo huevo el próximo huevo a quien el huevo más grande el mayor el de Avestuz al presidente que es el que ha permitido que todo siga igual y en algunos aspectos hasta peor ahí está el próximo huevo para quien para Chul que el ministerio de interior es un desorden ahí nadie puede renovar una licencia ahí está el próximo huevo para quien para hacer a Fermín el de la MISIC a lo que estudiaron el inglés de inversión en el 2020 ya más le dio el diploma a la gente de ello a los otros no le dio el diploma lo que le quiere era una certificación y lo que yo quiero es el diploma de 2020 ahí está a quien usted le da el huevo a quien buenos días pregúntame a José que tenemos que hacer nosotros si José lo está escuchando adelante que podemos de los pensionados de la policía para que nos dejen el seguro de la policía los pensionados de la policía que quieren que le dejen el seguro pero claro pero yo te estoy diciendo eso no solamente en la policía señores hay gente honorable como tú dices en la policía y si no lo fueran también tienen un derecho del seguro médico la salud no se le puede negar a nadie que tú haces con dinero sin salud con vivienda sin salud con familia sin salud entonces como es posible que después de durar 30 años en una institución te vayas sin un seguro para tu casa eso no es posible señores ahora vamos jugándolo tú y yo ahora a quien tú le pones el huevo vamos a ver digo tú no eres gallina era una polla de hermosa pero tú oyes dime a quien tú se lo das el huevo yo te voy a decir yo a quien se lo doy a quien yo le doy el huevo quien puso el huevo esa es la pregunta quien está poniendo los huevos porque lo van a poner a 3 pesos la policía la policía nacional yo se lo veo al presidente por la falta de sentido común porque ese problema se hubiese resuelto con sentido común tú sabes lo que hubiera hecho Balaguer hace rato que lo quita Balaguer y a Milagro Germán también lo hubiera quitado porque déjame decirte fue y es mi amiga yo no tengo nada en lo personal que se aclare que mis comentarios no son personales déjame decirte la ponen como vocera del gobierno un desastre una respuesta que dio en Haití una vez que eso fuera de conocimiento más que de contexto no pudo hacer el trabajo y la premian como ministra de cultura señores que chévere cerramos este bloque con esta llamada a quien usted le doy el huevo un huevo para Diego cualquiera por hablar en bote ah no pero Diego todavía hay que esperar el informe de la policía porque el informe no ha salido no 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 lo que pasa es que Diego se equivocó José pues Diego se equivocó al hablar antes de entonces la gente no perdona ese tipo de cosas pero el informe no ha salido el informe no sabemos nosotros si sale ahorita si sale dentro de unos minutos pero el informe no ha salido de manera oficial que la policía diga o las investigaciones del ministerio público porque ya eso lo está manejando el ministerio público es el que va a decir que fue lo que pasó ya las conclusiones del caso que pasó con Diego que no debió adelantar nada respecto al proceso de investigación porque pierde credibilidad porque se pierde la credibilidad hay que esperar que se investigue si usted no tiene una información consumada una investigación usted hace múlti la mejor respuesta de un presidente es decir no tengo nada que decir no tengo nada que decir si no puede decir algo bueno no diga nada no además eso es fácil cuando algo ya está apoderado el ministerio público el ministerio público que resuelva claro él dio las declaraciones antes de estar apoderado el ministerio público hay que decir esa parte también a mí me gusta ser justa con las cosas yo he sido todo lo contrario yo me agrego pero tengo que aclarar eso para que quede ahí ¿te das cuenta como las cosas salen bonitas sin prepararlas? escuche algo ministro cada vez que usted venga vamos a tener el huevo de la semana para que usted sepa para que usted sepa que usted va a exponer lo que usted quiera exponer y entonces lo vamos a utilizar para tener un termómetro del funcionario que ha hecho su buen papel entonces ahí vamos a tener por ejemplo cerramos el bloque diciendo que Chubasque se ganó siete huevos el director de la policía nacional se ganó seis huevos aquí tenemos Angelita Peña un huevo que fue la que habló de los reporteros y de los periodistas que estaban mal vestidos tenemos un huevo para Iván Ruiz tenemos uno para la dos para la feria del libro que se dio recientemente uno para Guzmán Fermín y uno para Fulcar del ministro de educación así que la gente le hizo caso usted hizo un llamado y la gente abarrotó la línea ahí está despídase usted mismo de este programa muchísimas gracias por estos huevos que no sacan y también por la preocupación que tiene el pueblo de medir la popularidad y las acciones negativas un gobierno tiene que escuchar a todo el mundo y corregir y sacar los huevos enguerados del nido y dejarlo que sacan señores hasta mañana cuídense mucho ¡Gracias!